Música Muy buenos días queridos traeleros, seguimos recorriendo México, seguimos en la Ribera Maya y en este caso nos vinimos a visitar las ruinas de Tulum. Lo hicimos de forma económica desde el centro de Playa del Carmen, hay unas combis que te llevan, van haciendo varias paradas, pero bueno, es lo más barato, sale 50 pesos mexicanos desde Playa y te dejan en el parking de las ruinas de Tulum. Una vez que te dejan en el parking caminas hacia las ruinas, sacas la entrada ahí y las recorres a tu manera. Dicen que son aproximadamente 2 horas de recorrido y después vamos a ir a las playas que están cerca de la zona, así que bueno, el día está espectacular, agüita, sombrero, lentes de sol y a disfrutar. Música 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 Hasta ahora el lugar me viene gustando muchísimo, las ruinas están muy buenas, lo que sí, muchísima gente, muchísima gente en todos los lugares donde estuvimos, pero bueno, es un lugar súper turístico México, es un lugar muy turístico Tulum, las ruinas sobre todo, así que háganse de paciencia, vamos a seguir recorriéndolo porque está la verdad muy muy bueno. Música 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 Lo que tiene bueno el lugar es que a pesar de que hace muchísimo calor, hay muchos lugares con sombra también, bastantes palmeras, árboles, así que van a tener lugares como para poder relajarse del sol. Música 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 Bueno, ya hemos terminado de recorrer, han sido aproximadamente una hora y media, así que bueno, tengan en cuenta, ese es el tiempo para hacerlo tranquilo. Ahora vamos a ir a la salida y a buscar una de las playas públicas que dicen que acá en Tulum son muy lindas. Música 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 Música